Estoy grabando y me veo de puta madre, es como que no podría estar mejor, no podría estar puta mejor Estaba con la luz apagada, va a sonar muy narcisista, ¿no? Pero claro, estaba con la luz apagada y demás y eso Y prendí la cámara, no, prendí la cámara, no, abrí la OBS, prendí la luz y me miré y fue como Pero, 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 ¿quién es este tipo? Dios mío Soy increíble, soy mágico, en fin, hola, a Kika, plus plus ultra Dragon, ¿sigues con la fafa? Mi fafa es caminar, básicamente No sé si el chat está bien, o sea, alguien escriba lo que sea para saber si está funcionando bien el tema de la ventana O si la cagué Es que no tengo certeza, ¿sí? Parece que funciona Me queda un día de suscripción, alzo a Kika, es el momento perfecto para, para YouKnow, renovarlo Hola Ey Siempre, siempre puedes renovarla a la suscripción Bueno, sí, me parece que todo funciona perfectamente Así que nada, voy a esperar que venga, venga gente Y demás Tengo hip Pero nada, hoy la reviví Drash, ¿qué hiciste ahora? No hice nada, pero, o sea, estoy caminando bastante Y como tengo mucho tiempo cuando camino, básicamente empiezo a pensar cosas y divago mentalmente y tal Porque en un momento agarro, claro, claro, yo camino, ¿no? Les explico por eso, yo empiezo a caminar Empiezo a caminar, tal, y todo eso, empiezo a pensar No, tengo que hacer esto, esto, otra Yo en un momento donde me quedo sin cosas que pensar de mi vida, de mi día a día Digo, ya está, ni siquiera puedo hacer la introspección de soy una mierda No, no, ya en un punto donde se acabó todo Se acabaron los temas Se acabaron las introspecciones Se acabaron los problemas existenciales horribles Y digo, oh, me empiezo a pensar ahí, divago Y digo, no, es que, es que, es que Es que, es que yo podría Yo podría hacer una historia de esto Empiezo a agarrar ahí a flashearla Y la flasheé más fuerte Y hoy la flasheé muy fuerte, la verdad Hoy hice unos 10 kilómetros Casi 11, de hecho Porque tenía que compensar un poco lo que no hice ayer Porque, bueno, you know, llovía Entonces, nada Estaba ahí y dije, bueno La reviví Con una cosa de Dragon Ball Y demás Claro, porque dije Si yo hiciera una historia de Dragon Ball ¿Qué tipo de historia de Dragon Ball haría? Buenas tardes Tu droga es caminar, así que literalmente La reviví, la reviví Buenas tardes Eh, buenas tardes Porque ya acá son buenas noches, pero sí O sea, básicamente estaba ahí Estaba pensando, divagaba Y, claro, dije Bueno, claro, ¿qué, qué? ¿Qué historia haría? O sea, el contexto es este, ¿no? Supongamos que estás ahí Y te dicen, bueno Es una historia de Dragon Ball Lo que sea, amigos Escribí lo que se te cante Carta blanca No sé Dame algo Y es como Ok ¿Sabes, claro? A Lola, decimos a Kika acá, eh A Kika No se vuelve a repetir eso, eh Entonces, claro Pensé en esto ¿De qué haría yo? Y, claro Lo empecé a pensar Y dije Claro, ¿qué? Una cosa súper original que tuve Voy a hacer una historia Que se llame Dragon Ball AF Y tenga de mal A un tipo llamado Psycho Y dije Es que soy buenísimo Empecé a divagar todo esto ¿No? Una cosa increíble Y él tiene como el pelo blanco Y tiene que ver con Goku Y su ADN Y en un momento Estar Super Saiyan 5 Y yo Y yo dije No, es que soy muy bueno O soy demasiado creativo Pero después La pensé más Y dije No, es que Voy a agarrar y hacer algo Llamado Dragon Ball Multiverse Y no, claro Es que yo no podía Con mi intelecto Demasiado superior Y dije No, van a haber Como versiones paralelas De todos los universos ¿No? Y van a pelear ahí Por esferas del dragón Y va a estar Bra en uno Que es hija de Vegito Que está re mamada Y no Dije No, es que soy muy bueno Bueno, soy muy bueno Soy demasiado bueno Y va a haber Un Namekusei Que sea fusión de todos Y está re contra mamado Pero de todos Los Namekuseis existentes Y este Broken Y en un universo Cell ganó Y está también Broken Y en otro Bug ganó Y hay uno Donde los Saiyajins No fueron conquistados Y es como Una cosa re loca Publicidad De Eternals Attack ¿Sabes lo que puedes hacer Para que no se haga esa publicidad? Suscribirte Al canal de Twitch O suscribirte Simplemente con Amazon Prime Lo cual es totalmente gratuito Resúbelo man Si, lo voy a resubir Lo voy a grabar Pero estoy esperando Que venga más gente Para contar la porquería Le voy a poner algo así Como la historia de Dragon Ball Que nunca va a ser Pero es que la reviví La reviví O sea Estaba ahí como No sé que me pasó No sé No sé que me pasó Realmente no sé que me pasó La empecé a vivir Y cuando la empecé a vivir Es como ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ese era un aparte donde Ya mucha sufición No hablamos de eso ¿Sí? No hablamos de eso ¿De acuerdo? No hablamos de eso Yo también creí que no lo contaría Hay gente que pensó Que no iba a contar Lo de Dragon Ball ¿Por qué no lo contaría? O sea Igual creo que No sé si esto está buggeado ¿O somos tan poca gente Como parece que es? Que bueno No pasa nada No siempre puedes tener A mucha gente De Kika Aunque creo que sí se buggeó ¿Sí? Estabas más duro Que Bolímon de Champions Estaba más duro Que Bolímon de Champions Tengo Tengo el chat Parece que esto Está buggeado Y en Twitch Me alegra saber Que no solamente Oh sí Está efectivamente El número de espectadores Estaba buggeado ¿Sí? 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 Efectivamente Estaba buggeado Pero sí La vi demasiado No sé qué me pasó Pero la vi demasiado Sí, estoy grabando igual Lo voy a subir esto Apenas termino Quedará como la posteridad Como una de esas fumadas Muy fuertes Que tuve No sé ¿Sabía que por usar El Lofi Este podcast de fondo Que no tiene copyright Una de estas Empresas fraudulentas Que se dedican a reclamar Víos sin realmente Tener derechos de nada Me reclamó como Treinta Cuarenta videos Del canal de directos Pero un montón Y yo me llevo Un email Del equipo de YouTube Diciendo Te hemos removido el copyright Pero claro Estaban estafando a todo el mundo Ah Kika ¿Cuál es la fumada de hoy? Suena muy muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Bueno creo que podría ir empezando El tema es que esto es muy intrincado Y si alguien viene después Buenas Si alguien viene después No va a entender una mierda Lo que estoy diciendo Ey Luisma Gracias por tu suscripción Con Prime Me alegro un montón Espero que te hayas visto The Voice Ya que tenés Amazon Y demás Adelante No 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 Vamos a hablar del torneo Porque no tiene nada que ver con eso La promesa es la siguiente Esto es un poco más complejo Que arreglar algo O sea es mucho más complejo Porque la promesa es esta Es ¿Qué harías si te dicen Puedes hacer una historia de Dragon Ball De lo que quieras Y como quieras O sea Podés hacer una historia de Dragon Ball O sea En el universo de Dragon Ball Puede ser lo que sea Lo que sea Como vos quieras Como vos se te cante Forro las pelotas Let's go baby O sea Como se te cante Gente Si no Le subo los puntos del chat O el número de espectadores F5 Si no sé Si no sé qué mierda le pasa Pero bueno X A mí también me está andando mal Entonces claro Dije Una de las cosas Que me molesta de Dragon Ball Una de las primeras cosas Que me molesta de Dragon Ball En la actualidad Es que el power creep Se fue la mierda O sea No 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 Que los power level Que no Nada tiene sentido ya O sea Está todo muy jodido Hay mucho desbalance ahí Y eso hace que El tipo de amenazas Que pueda haber El tipo de cosas O sea Está todo muy en la mierda A ver En parte tiene un poco de sentido Porque Dragon Ball Tampoco es que estuviera Súper ultra planeado En plan Todo lo que está después De la saga de Freezer Faló para el editor Que ojo Mi saga favorita Así como en plan Diversión Diversión Sé que no está En la mejor estructura Escrita además Es la saga de Cell Me la paso demasiado bien Es una cosa que puedo rever siempre O sea Me entretiene demasiado Ok Sé que la mejor Estructuralmente hablando Es la de Saiyajin Porque tiene como que Un montón de cambios De giros Los personajes Hacen uso de todo lo que tienen O sea Es una cosa que es increíble O sea El despliegue ahí está bueno Pero la de Cell Es mi favorita Por dos giros Y demás Y todo eso Ya en la saga de Buya Obviamente se había desgastado Todo bastante Y bueno Nada De Super creo que tenemos Ahí algunas ideas buenas Creo que el tema De las destrucciones Estuvo interesante Pero hasta ahí Lo de Fukatsu no F Fanservice O sea No tengo mucho más El torneo De Champa Trucho Realmente una oportunidad Esparticiada Para explorar personajes En estos universos El arco de Black Me parece como que La peor cosa De Dragon Ball jamás hecha Y el torneo de poder Otra cosa decepcionante Porque tampoco aprovechó El concepto de multiverso Para absolutamente nada Y si no lo aprovechás Para absolutamente nada Pero ahí carajo lo tenés En conclusión El problema de Super Es que El problema de Super En general Es que dejando de lado Algunos conceptos interesantes Es vago Y poco original Y vago y poco original O sea Tiene conceptos interesantes Super Como Dios Para expandir el universo De Dragon Ball Pero no Al final del día Si se super Ha hecho algo Con esto No ha hecho absolutamente nada Por ejemplo El arco de Blacklit Sigue siendo otro refrito Es como El arco de Cell 2.0 Revenge Solamente que con Goku y Evil Y al final Ni siquiera hacen uso De ese recurso Porque Lo mandan a la mierda Y lo cagan todo Pero bueno Weas Historia de origen De De Mr. Satan Ya lo vi Haría que un enemigo Estrellara las esferas de Dragon Esto De hecho Es mucho más complicado O sea Lo que Lo que quería plantear Para el setting De esta historia Ok Si no estoy mal Creo que El universo de Dragon Ball Toma Buenas Como da tu imaginación Demasiado activa Y eso me da miedo Si no estoy mal Creo que el universo De Dragon Ball O sea Lo último que vimos Toma lugar en el año 800 y pico Del calendario dragón Bueno Esta historia Transcurre También tomo un poco De referencias Del juego Dragon Ball Online Para lo que se me ocurre hacer Pero esta historia Transcurre como en el año 1500 Del calendario dragón O por ahí Se han pasado Un montón de siglos Ok En lo que es el mundo De Dragon Ball Y acá hay un punto importante Todo lo que vos conocías Del mundo de Dragon Ball Está Pero al mismo tiempo No está Les explico Hay elementos Cosas icónicas Como el ki Por ejemplo Razas Y otras mierdas Que están presentes Pero tu setting De personajes Todo lo que era Viejo Fanservice O clásico De Dragon Ball Murió Ya está O sea No existe Olvídate Es otra historia Es otro lugar Y es otra hueá ¿Por qué es importante Hacer esto? Porque creo que Lo mejor que puedes hacer Si quieres traer a Dragon Ball A las nuevas generaciones Y expandir Lo que puedes contar Con las historias Es aprovechar El universo de Dragon Ball Pero dejar atrás Lo viejo Dejarlo morir De dejar de exprimir Lo que ya dio Lo que podía dar Un punto muy importante Sería inventado luego De GT Sin No es canon Así que nada Ya me intentamos En un adolescente Que tiene unos 16 años Iba a una escuela Como la típica escuela Que iba a Gohan Y demás Al principio De la saga de U Y lo primero que hacemos Es mostrar un poco La ciudad Mostramos que los humanos Pueden volar por todos lados Aparte de eso Se ve que en la sociedad Hay algunos La mecuseí por ahí Y la gente Y vos decís Eso que está pasando Un poco raro También hay algunas Especies alienígenas Por la ciudad O sea Hay como que Todo un poco en la tierra La tierra es como que Ya es más abierta En demasiados sentidos O sea No es lo que conocías antes Igual el mundo de Dragon Ball Se refiere muy pinturesco Tenías a perros que hablaban Tenías a dinosaurios Que ahora ya aliens Realmente no es You know La gran cosa Tenías a cápsula corp Por absolutamente todos lados Ey Gracias por tu suscripción Recuerda que tenías El discord de Pero ya había Personas No había personas Que salían y manesco No era Nerf era algo súper raro Recuerda que tenías El discord de Suscriptores Algo de la descripción O sea Este personaje no es Goten Es un personaje Que tiene 16 años Estamos en el Este personaje Es un NN O sea Es un personaje humano ¿No? Humano Vamos a hablar A ver Es un personaje Que tiene 16 años En el modo Dragon Ball Estamos en el año 1500 1600 El calendario dragón Por ahí O sea Todos los personajes Que vos conocías Dragon Ball viejo Ya murieron Ya no existen No están O sea O no existen O bien No sabes dónde en mierda están Pero te desligas de eso O sea No nos centramos ni siquiera en eso Ni los mencionamos De momento Vos tienen una mierda de la infancia Van volando a la escuela Tranquilos O sea Parece que volar es normal Que todo el mundo pueda hacerlo No es algo ahí Como que súper Cuidado Drash Pausá 30 segundos Para buscarme Rápido 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 Maldita sea Ni uno Eso es importante El fanservice es peligroso Y es un recurso Pero también No es peligroso Y lo que vos Vás querés Si haces una historia nueva Nueva de Dragon Ball Nueva de Dragon Ball Es papi Por favor Hacer que tu historia sea buena Por usar los elementos De Dragon Ball No hace falta Que pongas a los personajes Spame esa carta Para que digas Si tenés confianza En lo que haces Va a ser bueno Por lo que tenés Y vas a usar A los personajes viejos O referencias a ellos Cuando sea necesario Cuando realmente lo valga No porque si No te tengo que poner Un bite de Goku Si tengo confianza En lo que hago Para que funcione ¿No? Ok Continuando Este pibe llega a la escuela Y tal y tal Si tiene un profesor Y están en una clase Es importante ¿No? Para contextualizar algo simple ¿No? Están en una clase de historia Y están todos ahí Súper aburridos ¿No? Están como que nadie Tiene ganas de la clase de historia Ni nada Porque es como que Súper aburrida Y hay un alumno Que dice que ya todos Conocen la historia ¿No? De cómo De quiénes son descendientes Y tal Y acá el contexto Que eso es algo Que había inventado Dragon Ball Online Que me pareció súper interesante El problema con Dragon Ball Online Es que no la había desarrollado Muy bien ¿No? O sea En Dragon Ball Online Te explicaban que Estaba en el año Número 1000 El calendero dragón Y los Saiyajins Cabían en la tierra Cruzaron tanto con los humanos Que ahora todos los humanos En sí tienen un pequeño Porcentaje de sangre Saiyajin El problema con Dragon Ball Online Es que no daba realmente Mucho tiempo de años Para que te creyeras Que eso podía pasar En esta historia Estamos en el año 1500 Barra 1600 Estamos en una cosa Súper avanzada Y lo que se explica Es que En gran parte del mundo Por no decir En la parte donde Habitaban estos Saiyajins Que no era todo el mundo O sea La familia de Goku No estaba en todo el puto mundo Y la familia de Vegeta tampoco Habitaban en una zona céntrica En esa zona céntrica Ok 1500XX más o menos En esa zona céntrica La mayoría de los que habitan En ese lugar Tienen cierto porcentaje De sangre de Saiyajin ¿No? Y esto ha proliferado Básicamente Al power creep De la tierra en general Y demás Y otras cosas Pero sobre todo También te explican En esta introducción Que va a ser muy importante A futuro Ok Esto va a ser importante Que El hecho de que Se haya de alguna forma Revivado La saga Saiyajin La saga La raza Saiyajin Ha hecho Que la tierra En los últimos siglos Tuviera un nuevo interés ¿No? En diferentes especies De aliens Con diferentes propósitos ¿No? O decís Ok Parece que esto Esto se expande Que lindo te ves Mano Gracias Es lo que pasa Cuando caminas Es que estoy Divino Mirame Mirame Por Dios Tengo problemas De narcisismo Ahora muy fuerte Eh Interesante Ok Cuestión Nada El porta El porta que tiene 16 años Está súper aburrido Porque es algo que todos saben Ok Acá todo el mundo sabe Que vienen Que la raza actual Que hay Las cegnas Vienen de los Saiyajin O sea No es nada Loco Eh Y demás También se hacen Un par de explicaciones ¿No? Sobre Eh Como La rey y el dragón Se hablan también De los héroes Acá Goku por ejemplo Acá toda la familia de Goku Es considerada Son considerados como superhéroes Son considerados como leyendas Ok Son figuras históricas Ultra importantes En la mitología De este mundo Actual Eh Son como que se yo Como un revolucionario Básicamente son gente Ultra importante Eh Y nada Hay cuestionamientos en la clase Porque no hay gente Tan fuerte como antes Y te explican que Básicamente la genética Se ha diluido tanto Y aparte que se diluyó Muy mucho Otro punto Otro punto que pasó Con la genética Es que Nadie siguió De cierta forma Cultivando estos genes Como para que mejoraran Con el paso de los años Entonces Realmente los humanos Pese a que tienen Cierto porcentaje De Saiyajin Entre los que hay ahora No están Ni cerca de ser Super ultramamados O tener todo ese potencial De pelea que tenían antes ¿No? Para que no se entendamos O sea Son como Están bien Tienen un control de ki Tienen un control de ki Hay más poderoso Que se usan en la historia Es que Gohan Acá es una figura importante Gohan en Dragon Ball Online Era una figura importante Y acá también lo es Tienen el mismo rol Gohan es el tipo que agarró Y empezó a instruir a la gente Que usara ki Hay un montón de libros De hecho que son super viejos de él Hace como siglos De cómo usar ki y demás Porque se dedicó a eso al tipo Dragon Ball Nueva Betanosis Haciendo la tierra Y nada Hasta acá todavía Como decís Ok Tenemos el nuevo contexto De este nuevo mundo Dragon Ball Que no es nuevo en sí Sino que es El nuevo contexto El nuevo world World building Y tal Pero tiene que haber Un conflicto Entonces es el prota De 16 años Que llega a la casa Y todo eso y demás Y Y Oja tenía No Cuestión Cuestión La prota llega a su casa Y su madre Su madre está enferma Por cierto El prota no tiene padre Porque su padre Su padre era policía Y murió en un atentado Así que está solo Y su madre Cae enferma Al inicio de la historia Y tiene Tiene una enfermedad Que es tratable Pero no tienen el dinero Para solventar esto O sea No hay money acá Para el tratamiento O sea De lo que tiene la señora Y acá Un punto importante Que vamos a tratar En este Dragon Ball Es que En este mundo nuevo Dragon Ball Es que la magia No está presente Las Dragon Balls Por lo que se saben Ya no existen O sea Son como un super mito La gente de hecho Duda de que alguna vez Existieran En la tierra No hay ninguna O sea No se puede No están Y se les prohibió A los Namekusei Volver a replicarlas No pueden hacerlas Está prohibido De hecho Es condenado Es condenado Con pena de muerte O prisión perpetua A hacer Dragon Balls Y ustedes dirán ¿Por qué? Un problema que tenía Dragon Ball Un problema que tenía El puto universo de Dragon Ball Es que estaba muy broken Estaba muy broken Y nadie hacía nada Acá Tenemos un contexto Más politizado De lo que es Dragon Ball Y con más sentido Porque Ey Vas a dejar en serio Que una puta raza Haga esferitas Que pueden cumplir deseos Para que cualquier minundi Venga y diga Ey Quiero dominar el universo No 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 tiene sentido Básicamente A los Namekusei Le dijeron Ey No La raza de dragón De los Namekusei Los que pueden hacer las esferas Están como que extintos Que se sepa O sea No queda nadie Y está totalmente penado Tras de transmitir ese conocimiento O hacer Dragon Ball No se puede Lo siento Murieron Se acabó No hay más Supuestamente Que es muy importante Supuestamente Pero bueno Cuestión Entonces nada El prota ahí Llega el prota Llega el prota ¿No? Eso suena parecido Dragon Ball 100 años después No tengo la más Mirada puta Ah no O sea La parte de la madre Sí O sea Solamente a dejar la abuela Pero bueno Vamos a dejarlo motivando Llega el prota Y nada Solamente a dejar la madre Y el prota no es su prota vieja Ni nada Y el prota no va a buscar Una esfera mágica Para eso Sino que va a hacer Algo más realista Pasó de ser un show Era 6 online Y terminó 6 Sí Cuestión El prota el primero que hace Es viendo todas sus funciones materiales Todo lo que tenía Para tratar de juntar dinero Por menta Mientras su madre está internada Pero le dicen que A lo mucho le queda un año Si no le hacen el tratamiento Adecuado para que se termine de recuperar Aparte de esto El prota agarra Concibe un trabajo de medio tiempo Y demás Pero no hay forma No hay forma Hasta que su amiga de la infancia Le dice que Están haciendo un torneo Medio ilegal O sea Un torneo medio calestino O sea Es un torneo medio turbio Es un torneo ahí Con huellas raras Pero el ganador se lleva Un millón de cenis Ok Un millón de cenis Le alcanza al man Incluso le suena un poco Para pagar lo que necesita Así gana Entonces el prota agarra Y dice Ok Ok Eh El prota agarra Y deja la escuela La va a dejar por unos meses Y bueno Se pone a entrenar El prota El prota se llama Goki Correcto Para porque Es muy interesante A todo esto El porta en la escuela Tiene Tenía un bully Lo trataba mal y demás Pero nunca le prestaba atención O sea El típico man que se cree Super ultra fuerte Y tal Y todo eso Y que tiene una filosofía de vida Porque claro Hay muchas filosofías Ahora con el tema de los Saiyajin Y a la filosofía de este tipo Es que Le da Le da asco a la gente como él Que desperdicia el potencial Porque por culpa de la gente Blandengue De la sociedad actual Es que la raza Saiyajin O sea Los genes Saiyajin Han perdido fuego O sea Literalmente Tienes un tipo Un tipo Tipo racista ¿No? O sea Cuestiones genéticas Y demás Que creen En plan En la raza superior De los que tienen Los genes Saiyajin De como cultivarlo Todo O sea Neonazis Pero era con genes Saiyajin Es una cosa re loca ¿No? Pero bueno Lo que vamos a ver En el caso de Paz Es que no es correcto Eh Cuestión Entonces nada Creo que el tipo Es alemán de 45 Si Guerreros de clase baja Bueno Cuestión que el bully este Ya No lo No lo volvemos a ver Porque el prota agarra Y se va a la escuela Y neon Neon Saiyajin Correcto Entonces nada El prota se pone a entrenar Y lo primero que hace Es ir a la biblioteca Porque había escuchado De Gohan y tal Y pide prestados Todos los libros De Gohan De volúmenes Y tal Y toda la mierda Porque Tiene que entrenar Lo básico Y él agarra Y se da cuenta Que no tiene sentido Va a ser un entrenamiento De fuerza bruta Sino en la energía espiritual O sea Básicamente en el ki O sea Además domines el ki Más posibilidades va a tener De hacer cosas Virguerías Y tal Y todo eso Se pasa estos meses Entrenando lo básico O sea Lo que él cree que Va a funcionar Porque Se da cuenta De que es imposible Que en tan poco tiempo Aumente su nivel de poder O sea No va a poder Muy poco tiempo Pero puede tratar De aumentar su control Del poder que tiene Y de paso Aumentar un poco Su nivel de poder No mucho Pero bueno Algo aumentará Lo máximo que pueda No tiene compañeros De entrenamiento Así que está un poco jodido Tiene que desarrollar Lo que tiene solo O sea Que nuestro prota Está ahí Como pensando Diciendo Estoy un poco en la mierda Así que bueno Se compra Sus volúmenes Y mierdas Y tal Y todo eso Y desarrolla Un estilo de pelea Bastante simple Que se basa en Ser Beis Se desarrolla Un estilo de pelea Ok Que se desarrolla En ser reactivo Y no activo O sea El prota No tiende a atacar A la gente Sino que siempre espera Que alguien lo ataque a él Y Trata de desarrollar Técnicas de esquivar Y tal O golpes certeros Con el ki que tiene ¿No? Hace casi Con entrenamiento Con pesas No sé Es una idea A demasiados grandes rasgos No tengo muchos detalles Lo pensé caminando Casi dos horas No, dos horas caminé Lo pensé caminando Dos horas a 180 cuadras Pero bueno O sea Entra el torneo Y el torneo Es bastante turbio O sea Es un torneo Es un torneo Pero no como te lo imaginabas Es subterráneo O sea Viste Bucky Bueno Algo de ese estilo Ok Hay como una protección De ki en el lugar O sea Es como una especie De cúpula Adentro Y bueno Cuestión Aquí en Capri Plus Va a ser torneo ¿No? Y demás Hay unas reglas O sea Acá no es Que te tiran afuera Ni nada No Acá es O el rival se rinde O no puede continuar el combate O están muertos De hecho entras Y te hacen firmar un apta De que Ey ¿Aceptás que te puedes morir? O sea Acá La pelea Es total Y acá se encuentra realmente Con el bully Porque lo pasa de otra forma ¿No? Está ahí como que Oh Soy re macizo O soy como Uf F Cuestión El prota agarra Eh Prota agarra Y Y Va escalando ¿No? En la Eh Va escalando En el tema este De los combates y demás Y ya se hace el combate final Y el combate final Eh Si el momento De Cambio Cambio Cuestión Se permite el arma Se permite básicamente Cualquier cosa ¿No? Pero bueno X Llega Eh A la pelea de final ¿No? Eh De más Que es con el bully Obviamente El bully Es un tipo ahí Como como así Macizo Tal y eso O sea Está un poco Musculoso Y el prota está ahí Como El prota En este tiempo Ha logrado tener Un cuerpo atlético El prota tiene un cuerpo ¿Vieron a Goku En la saga de Piccolo? O sea Bueno En la saga de Piccolo En la pelea contra Piccolo El prota tiene un cuerpo De ese estilo O sea Es delgado Tiene los músculos Un poco marcados Pero está ahí Y El otro El otro El otro El puerto Es ¿Viste Broly Antes de transformarse Como estaba ahí calmado? Bueno Broly Broly así Broly Tiene esa musculatura ¿No? Cuidado ¿No? Y demás O sea Encima El bully Cuando empieza a cargar Ki Se le empiezan a marcar Todas las Se le empiezan a marcar Veras en los músculos Así Tipos Popovich Que queda súper grima Y da miedo ¿No? Intimida bastante No llega a ser napa ¿No? Pero bueno O sea Tiene un anda más Tipo Broly ¿Ok? Broly Broly normal Broly No súper Broly Bufiado No Broly normal Entonces nada Bueno Aporta lo cagan a trompadas Lo cagan a trompadas Y no solamente Lo cagan a trompadas Sino que Sino que El bully este Le dice Al man Que tiene un motivo Muy endeble Para pelear O sea que no Realmente Se ha puesto a entrenar Justo ahora Y no puede No No es suficiente Para hacer algo al respecto Y le da una paliza Pero paliza Estilo Dragon Ball Gitano En un momento Agarra la cabeza Ojo Lo puede noquear Cuando quiera No lo hace Porque es un sádico Nada más Le agarra la cabeza Y lo estampa Contra el piso O sea Varias veces Y lo levanta Tiene una tip En plan es popo Y lo golpean Los bajos O sea los riñones Lo empieza a hacer mierda Lo golpea Por golpearlo ¿No? Y lo tira al suelo Todo hecho mierda ¿Ok? Pero 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 así Por culpa de De las Las mangas Que sé que se parecen Uff Presaden Y entonces nada En un momento agarra Y lo tira al piso Y es como que ya Se cansó Y pegarlo O sea Literalmente se cansó Se aburrió Se lo dice Que se aburró Que no presenta ningún reto Que es una mierda Y le dice algo Lo pisa Y Y Y le va a tener Una buena energía Y le pregunta Que se siente saber Que su madre se va a morir Porque Por su culpa ¿No? Así como para hacer Más punchline O sea claro El porta se frustra Se frustra Pero se frustra mucho Se frustra un montón Se frustra como Al nivel extremo ¿Ok? Y él trata De concentrar Todo su ki Para levantarse O sea No Es lo que Es la intención Que tenía Quería levantarse No quería agarrar Y hacer algo particular Solamente quería concentrar Todo el ki Que tenía Como lo aprendió Trata de concentrar Su espíritu O sea Le duele todo Pero trata de serenarse Al mismo tiempo Está enojado Y de repente El bullying El bullying Siente como una especie De aura Que lo expulsa O sea Que levanta El pie Y aparte se levanta ¿Ok? Pero el corazón Pero claro Y aparte se le empiezan A levantar los pelos Pero tenés que entender Tenés que entender Una cosa Acá manejamos Un concepto muy diferente Con el tema El Super Saiyan O sea Pero también usamos Temática antigua Todos ahí Están súper cagados Pero claro Acá en este mundo La gente conoce La leyenda del Super Saiyan Pero es un mito también O sea El Super Saiyan Es un concepto Perdido en el espacio Y el tiempo Es como En el Super Saiyan Ahí Te dicen que ya no se puede Que se ha perdido Que el Powerade no está Que la genética Ahora no puede O sea Básicamente Que es un super mito Y Si bien hay registros Ya nadie realmente Ha visto a uno en persona O sea Hace siglos que no se ve a uno Literalmente En la tierra Nadie vio a uno jamás Entonces nada La transformación Que tiene el protacad Es literalmente Que tiene unos Los pelos se les paran Pero no es que se les paran del todo Sino que hay algunos Que se les ondulan O sea Se les paran un poco Tiene un aura Medio dorada Pero no No super ultra dorada Y los ojos se les ponen Ligeramente verdosos El pelo sigue siendo negro Y tal O sea Es un super Saiyan Trucho no Es como trucho A nivel Jesucristo ¿No? Pero 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 al malo maloso Lo intimida ¿No? O sea Al malo maloso agarra Y se echa por atrás ¿No? Pero Pero después Se calma un poco Y Le aplica Le aplica un Le aplica un No Es un poco más Trucho que el desluck Porque el desluck Oku tiene todos los pelos parados Acá hay algunos cabellos Que están parados Otros que no O sea Es como más trucho todavía No sé nada El bully agarra Le pone una trompada En la cara Pero con toda la fuerza Que tiene O para noquearlo Deja bajar esta cena Que es buenísima O sea El proto agarra Se mueve así Se le Se le parte el labio O sea Le empieza a caer sangre Y se lo Y mira Tiene la cara Y se lo queda Se lo queda mirando Y Esa complicación No sé nada La versión pirata Full Correcto Cuestión Le pegan ahí Y el porno Está ahí como que Terminaste Y tenés la típica cena Dragon Ball Cuando un malo Maloso Está Está Así como Como que le da miedo Y da paso hacia atrás Y está a punto De agarrar Y hacer la típica Porquería De Tirar rayos Pero acá no Acá le tira un rayo El típico rayo El típico ataque así De cagón Y se usa velocidad Para ir atrás de él Y golpearlo Y cuando quiere golpearlo No puede golpear el objetivo El proto aparece Detrás de él Y le pega una Super ultra trompada Por atrás Pero Mientras el malo El bully se impulsa Usa su velocidad Para aparecer por delante Y no deja que se caiga al piso Sino que lo golpeara el estómago Y lo empieza a cagar a golpes En el aire sostenido Para evitar que se caiga Pero lo caga Le da una Una paliza tremenda Ok Una paliza super ultra tremenda Pero fuertísimo Lo empieza a hacer mierda Y lo tira al piso Pero no lo deja inconsciente Sino que Lo asusta tanto al bully O sea lo mira con tanto desdén Como si lo fuera a matar Que el bully agarra Y está totalmente quebrado Ha destruido su espíritu Lo ha hecho adrede Y básicamente se rinde O sea lo ha dejado en ridículo O sea ha tenido la victoria Más satisfactoria que podía tener Y gana el torneo Pero pasan dos cosas Una vez que gana el torneo Va a ver a su amiga Su amiga Está como que asustada de él Y se va O sea Le ha dado miedo Ha visto expresiones Que no le han gustado Y lo deja Y es como No No Así que se va Gana el dinero Ayuda a su madre Pero al mismo tiempo Acá en este mundo Hay organizaciones especiales O sea hay un grupo así De elite y demás Y cosas O sea que hay un sistema De gobierno y tal Hay gente que lo intercede Después Desde que sale del hospital Con su madre Que ya se recupera Y tal Y estuvo todo bien Y le dice que Lo tienen que acompañar A un lugar Y se lo llevan Y como ¿Cómo? Entonces nada Le explican a la prota No Acá la historia Acá la historia agarra Y evoluciona Porque claro No nos hemos sacado Este es el primer arco Primer arco Que nuestra historia sube Sube amigo En crechengo O sea que me la refumé No podía quedar acá ¿Dónde sacaste la plata? ¿Dónde sacaste la plata? Entonces nada Sigue la historia Y a la prota Lo dejan en una habitación Con un grupo de otras Otras tres personas Hay otra tipa Y hay otros dos más De dos tipos más ¿No? Y el resto Ya sabe por qué está ahí Y haciendo un resumen ¿No? Le dicen que cada cierto tiempo ¿Ok? Hay un grupo Hay un grupo De 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 humanos Bueno Hay niños en realidad ¿No? De acá de la tierra ¿No? Los nuevos Que desarrollan ciertas habilidades especiales Y que necesitan ser Reclutados Para ciertas misiones ¿No? O sea Tienen que agarrar Y servir a la nación Porque básicamente Son recursos como que Súper raros e indispensables Y no da No da para que Que puedan Justamente agarrar Y Y bueno Perder el tiempo por ahí Y aparte también le regalan a la prota Que varios de estos torneos undergrounds Que pasan alrededor de como que todo el país Son en parte financiados por el gobierno Para justamente ver Si encuentran a nuevos candidatos O gente excepcional ¿No? Y él es básicamente Una de esas personas excepcionales ¿No? Que ha podido Tener genes así Bastante potenciados Y demás Entonces nada El prota no tiene una mierda El prota dice Bueno pero Pero yo no entiendo ¿No? Va a servir al país Y te gustará ¿Correcto? Estoy yo caminando la gente A tu alrededor Para que Sí Pero bueno nada Entonces acá el prota dice Bueno pero Pero man O sea No entiendo O sea Está bien Todo bien Pero yo vine acá para el torneo Y claro Acá hay un tipo Que es como que el líder Comandante Le dice Creo que no estás entendiendo Las Claro Acá el comandante le explica al prota Que no está entendiendo Las implicaciones De lo que está pasando ¿No? Pero está como Excuse me No, no, no Esto se pone mejor todavía Porque le preguntan al prota Si conoce Las dragon balls Prota dice Sí Las dragon balls Son una Una leyenda O sea No existen Y prota Y acá Hay un plot twist Porque la historia Se llama dragon ball Y una cosa de dragon ball buena Es que la historia Giraba en torno a las dragon ball Bueno la historia Vuelve a girar en torno a las dragon ball Pero todavía más complicado Acá le dice al prota Las dragon ball todavía existen Sal ¿Cómo? 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 ¿Qué, qué, 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 cómo? ¿Le explican qué? Hay un solo set en el universo Uno solo Es el último set existente De todo el universo Y es el único que está Permitido ¿No? Los, los, los namekianos Se negaron a perder completamente Este, este signo de su raza ¿No? Hay un, hay un, hay un patriarca más por ahí Que, que Poblativamente se transfieren en este poder Y hay un set que quedó Por el universo ¿No? Así de esferas del dragón Pero Acá hay otro plato Y es importante Se hizo una alianza Entre varios planetas Entre varias razas y demás Hizo un acuerdo Para estipular que Cada potencia Cada espacial Cada potencia cósmica Cada imperio Tiene cierta cantidad de esferas Nunca pueden tenerlas todas Pero tienen cierta cantidad Y se aseguran de que Ninguno Tome posesión total De las otras ¿Ok? Se aseguran de que Ninguno tome posesión total De las otras Y esto mantiene cierto balance ¿No? O sea, nadie Si vos no agarrás los míos Son las frases Le dieron a caso Como bombas nucleares O sea, que no Weas Dragon Ball GT bien hecho Si, pero acá Se pone todavía peor También explican que Le preguntan al prota Si conoce al imperio de Cold Porque una cosa interesante Que pasó con Dragon Ball Es que claro Freezer Porque nos olvidamos de esto Parece que aquí en la tienda Me desolvido Freezer era parte de un imperio De seres Que dominaban el espacio ¿No? Y solamente era uno De más tipos De ese tipo de raza Bueno, el imperio de Cold Existe Pero el imperio de Cold Que el universo es vasto Tiene como su región De la galaxia Que no tocan ¿Ok? Están todos ahí trancas Pero tienen bastante potestad Y control sobre otros planetas Y demás Y otras mierdas Y bueno, tienen toda su macumba rara De hecho tienen esferas De su poder los tipos Que están 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 macizos Están macizos los tipos Están macizos Están macizos Bueno El prota dice Ok, no entiendo ¿Qué está pasando? Bueno Sigue proseguiendo Dice que la tierra Es un target muy importante Como recurso Porque Los ven como Como un país Digo, como un país Como un planeta generador de soldados Porque tienen Genes hay allí ¿No? Un etalado Un etal cooler Bueno El punto es que hay una esfera Del dragón perdida Y su planeta Tiene que prestar servicio Para encontrarla Ok Parece que Unos mercenarios Se las robaron Nadie entiende muy bien Como O sea Ha robado una esfera Del dragón De una nación Y tal Y esta esfera Del dragón Es del imperio De Col Ok Y Acá hay otro Plotuiz Encima más Feo Dentro de los países Que prestan servicio A estos De países Perdón Dentro de los planetas Que prestan servicio A este imperio O que deben ayudar Está la tierra ¿No? Y Que es súper genial Le A prota le dicen Ok Sigo sin entender A donde va a ser asunto Y dicen Mirá Si nosotros nos prestamos Un servicio Ejemplar Que dé resultados Y La tierra Se va un poco a la mierda Y el prota agarra Y hace un inciso Y dice Pará ¿No me estás diciendo Que los Los Col No tienen jurisdicción Acá En nuestro sector Del universo espacial Le dice Y acá Hay otro plot twist más ¿No? Y el ejército General es que le dice No tienen por qué tenerlo O sea Tienen a gente contratada Por todo el lugar Tienen a gente súper ultra potente Pueden contratar a cualquier tipo De sicario espacial Y nos van a hacer Mierda todo Y acá encima Hay otro plot twist más Porque una tipa De acá De los cuatro que estaban Sale Y le dice La patrulla galáctica No puede hacer nada Porque si Metemos a la patrulla galáctica Y acá te dicen Que la patrulla galáctica En realidad La patrulla galáctica Es como la ONU ¿Ok? Están ahí para decir No porque velado Pero son unos payasos No hacen absolutamente nada Siempre la cagan Se cargan de delitos menores No tienen ninguna fuerza Son básicamente bullshit Son bullshit Pero Pero bullshit al extremo O sea que nada Entonces claro Los protas galán Dicen Bueno De puta madre O sea El prota Es como Mirá Prestar servicio Con tus habilidades Súper ultra potentes O Lo mismo Nos vamos a la mierda ¿No? Entonces bueno Empieza el arco este Nuevo Que es un arco Que va a ir Durante toda la serie Que es de buscar La esfera del dragón perdida ¿No? O sea que hay plot twist Con plot twist Sí Y después hay más plot twist Se van a buscar La esfera del dragón perdida Que aparte Para la referencia Es la esfera del dragón De cuatro estrellas Porque sí papá Más referencia No podía haber Entonces se la van a buscar Por In space Y su primera parada Es una estación espacial Donde deben buscar Según Información y tal Van a Van a la estación espacial Eh Y weas Mirá Se meta papá Eh Bullshit Espacial Bullshit espacial Entonces los libros de ojo Estás hablando La tiene parte Entonces la parte Tienen que entrenar Al porta por cierto Lo ningunean todos Porque es el Como que el más mierder Es el más débil Lo trata como basura También conocemos un poco Del squad que hay ahí Hay Acá hay armas que usan Básicamente tu equipo Para disparar Hay Hay un man que literalmente Tiene un montón de equipo Tecnológico Que usa aquí O sea Y lo potencia O lo condensa Hay literalmente Hay una pistola Que Que está desarrollada ahí ¿No? Que te dispara Con un maquenco zapo O sea Condensa tu energía Con una especie De cañón chiquitito Para atravesarte súper rápido Y perforarte al extremo Y bueno Hay un montón de cosas así De ese estilo Y tal O sea Hay un tipo que pelea Con básicamente Gadgets Está la tipa Que es como que Está súper potente ¿No? O sea Dominó un montón de técnicas Y está el prota ¿No? Que está ahí En plan A media res Tiene que entrenar En medio del camino Y llegan ¿No? Entonces Llegan a la estación espacial Y nada El prota Tiene que entrenar Mucho sobre la marcha Vamos Optimización de técnicas Sí Llegan a la estación espacial Y acá hay otro concepto más Porque se encuentran con aliens Se encuentran con aliens Se encuentran con amekianos Hola ¿De qué hablan? De un dragoball Inventado Que nunca ha existido Lo voy a resumir Pero bueno Ya estoy muy avanzado Se reveló un concepto Que se llama Yagins O jeans Decirle como se dice Aunque Yagins me gusta más Porque suena más burdo Y mira Básicamente Hay racismo espacial Pero claro Los humanos de la tierra No son ni humanos Ni Saiyajins Son como una versión chafa Y en el espacio Porque aparte los Saiyajins Los odian O sea You know Por obvios motivos Y en el espacio Básicamente los bastardizan todos Están como mierda O sea Son basura Hay casi un mini conflicto En la estación espacial Pero casi se ponen a pelear Porque básicamente Estaban así Había una cuestión racial muy fuerte Que tiene sentido por cierto Así que nada Racismo espacial Está interesante Y es como bueno Buenísima Pasan por la estación espacial Y consiguen ciertas pistas De que hay Hay unos supuestos Piratas espaciales Que se robaron la esfera O algo del estilo No sé nada Sigan en la travesía Y Pasan cosas Lo voy a resumir mucho Llegan a pelear Con los piratas espaciales Los encuentran Interceden su nave Los piratas espaciales Están macizos Muy macizos Muy muy macizos A cierta palabra En su imaginación Bueno, cuestión Si llegan con los piratas espaciales Y demás Y los piratas espaciales Han sido contratados Según lo que dicen Por un tipo anónimo Los piratas espaciales Están muy fuertes Están más fuertes De lo que los protas Pueden hacer El prota en este tiempo Ha dominado algunas técnicas Es capaz de agarrar Y porque al principio No podía Es capaz de transformarse En su forma esta falsa Que es un potenciador de poder Lo único para que le sirve Ha canalizado más Sus técnicas de kill Y ha tratado De perfeccionar técnicas De repulsión Porque le sirven Básicamente El prota mejoró Todavía más Sus capacidades reactivas Tiene técnicas Que básicamente Expulsa ondas de energía Así con la mano De esta forma Para básicamente Expulsar a alguien Y también para golpearlo Si puede Y ha tratado De tener técnicas Más de ese estilo La coprotagonista Lo bulea bastante Porque le dice Que su estilo de pelea Es muy de cobarde O sea, muy No va mucho a la salsa Es mucho más De prepararse para algo Que realmente De confrontar Y es como muy pendejo Pero bueno Nada One Piece In Space Pelada con los piratas Con los piratas Y termina todo muy mal Dos miembros del equipo Se mueren O sea, de los cuatro Dos se mueren ¿No? Tenés que imaginar Acá eran súper entrañables Importantes Y ya está muy tarde Están como ahí Como muy en la mierda El prota pierde un ojo ¿No? Porque en una parte Hay un tipo Que tiene una espada de luz Pero tiene una espada de luz Remamada Una espada de energía Ahí que la mueve Literalmente el tipo Hace así con la mano A lo Yamcha Pero con una espada de luz Y te puede tirar ondas cortantes Así que a lo loco En una parte le tira a una Y le hace mierda al ojo El prota sale ahí todo sangrando A la otra tipa Le cortan un brazo La dejan hecha mierda Y bueno El prota ahí A convocaduras penas Gana O sea, gana ahí la pelea Y consigue la espada del dragón Y dicen ¡Eh! ¡Vivan los buenos! ¡Vivan los buenos no! Bueno, nada ¡Estar Valgete! Amigo, la falopa Sí, sí Me fumé demasiado Bueno Dar mouse Se volvió a salir de golpe Otra vez Llegan a la estación espacial Se troma el motivo Para relajarse Y demás Y todo eso Y al prota Le dice si quiere una prótesis Le dicen si quiere una prótesis En el ojo ¿No? Al prota le ponen un ojo biónico Ok Y acá hay una versión nueva El ojo biónico puede detectar amenazas Detecta Acá Los rastreadores funcionan diferentes En una parte Porque el prota también estudió historia Y demás Le pregunta si los rastreadores No son estúpidos Porque según lo que había leído antes Los rastreadores explotaban Porque no podían detectar Números altos de nivel de poder Y acá hay algo muy interesante Que me pregunté siempre Que por qué mierda no lo hicieron Y el general Que le pone la prótesis en el ojo Le dice que efectivamente Los rastreadores de antes El sistema de medición era estúpido Porque el ki no se puede detectar Y medir por números solamente Porque el ki varía demasiado Y aparte hay un punto Donde las computadoras No pueden calcular la mierda Los nuevos rastreadores Que lo tienen metido En un ojo biónico directamente O sea no es que un scooter Ni nada Primero que nada Te dicen Qué tan peligrosa es una amenaza En relación a tu nivel de poder Que no Y segundo Están conectados a una red De una supercomputadora Para que puedan calcular Los números Los datos Porque si no lo pueden calcular Es imposible O sea literalmente Podrían explotar o lo que sea Y no te muestran números tampoco Para no poder calcular Te dicen en relación O el tipo esté muy fuerte Está un poco mamado Te indica tu estado vital Ese tipo de cosas Mucho más útil Mucho más concreto Y por supuesto Para nada Lioso Y más entendible Aparte solucionamos el problema Del power clip Ok Power clip este De números y demás Y bueno Y bueno Weas No sé nada Tiene Tiene toda una cosa Tiene toda una cicatriz acá Y tiene un ojo ahí Biónico y demás Y a la Y a la tipa Le ponen más Un brazo de prótesis Ok Y tiene un momento Para hablar en la nave Y demás Y todo eso Y el prota Porque están tranquilos Porque ahora van a ir El imperio de cola A entregar la mierda O sea Solo tienen que entrar a la esfera Y ya está O sea ya estaría Y el prota le dice Que pasaron muchas cosas Y más Y todo eso Y es la primera vez Que va la coprotagonista Frágil O sea que la ve En una fraceta diferente Y la prota agarra Porque se mira En un momento Se mira en un espejo Y Tienen que entender Que ellos Fueron ahí Básicamente sanos Y ahora la coprotagonista Está llena de cicatrices Tiene como La cara Básicamente lastimada El prota también Está hecho mierda Es como que Se han curtido En el combate O sea Son Saiyajins ahí Lo que serían De los antibuitos Lo que hay en los libros ¿No? Empiezan a hablar de eso Tienen un momento de debate Y la prota se pregunta Si solamente sirven Para pelear ¿No? Si es el único propósito Que tienen ¿No? Hay un momento Ahí de desarrollo Ahí con la raza Que me la fumé bastante ¿No? Estaba re drogado Y bueno Nada Débil Más o menos fuerte Está roto Escapa Te lo advertí exactamente Pero bueno Cuestión La cuestión sigue ¿No? Además acá Y todo eso Y Soy muy malo Con comparar los nombres Y no pensé en ninguno Porque tampoco era algo Que bueno Es una cosa Que me divertí pensar Nada más Empiezan a hablar también De otras cosas Y la prota le dice Que si sabe que Una vez que alguien participa En este programa O sea En el programa de servicio A la nación Tus hijos Están exentos de participar ¿No? O sea que Si Si vos Por más que tu hijo Esté súper mamado O lo que sea Si vos participaste en esto Ya nadie de tu familia Tiene que hacerlo O sea que está exento ¿No? Y la prota le dice Que es un alivio ¿No? Que se siente bien Aunque no tiene a nadie Que lo espere De hecho acá la prota habla De cómo su amiga Que le gustaba Le dio miedo Después Y dejaron de hablarse Por solamente verlo Por solamente Por solamente verlo ¿No? Así como que súper mamado Como estaba peleando en el torneo Y la prota le agarra Le agarra a la mano ¿No? En plan You mean Y le dice que Que a ella no le da miedo Que le parece Le parece el estúpido Nada más Y bueno Tenemos Tenemos un momento You know O sea ¿Sabes? Y ok ¿No? Tiene este momento De debilidad Pero yo soy un hijo De puta Yo 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 soy un hijo De puta Yo soy Yo soy un hijo Yo soy un hijo De puta Yo soy un hijo De puta Bueno Parece que está todo bien En un par de días En un par de días Van a llegar O lo que sea Y bueno Bueno que te cuento Que los intercede una nave De un solo piloto Que es un mercenario No se sabe cómo No se sabe por qué El mercenario Aparentemente está buscando La Dragon Ball Que tienen Los empieza a hacer mierda Y el mercenario El mercenario Empieza a hacer mierda Toda la nave Todo el lugar Empieza a hacer mierda Es un tipo Re contra Buffado Está re contra Macizo Y algo que destacan Todos es que es demasiado Rápido No lo pueden golpear Después se le para Para pelear Y todo eso Pero como que Trata de hacer algo Pero no puede Y weas O sea Está demasiado fuerte El man Y nada Cuestión En un momento En un momento El prota se da cuenta De que Ok El man No está Yendo rápido El man Se está teletransportando Y acá Esto es muy peligroso Porque hay un contexto acá En un momento En este nuevo mundo En este nuevo universo De Dragon Ball Dijeron Che La habilidad de la teletransportación De los Yardat Es como que muy peligrosa Efectivamente Y los Yardat Son muy pacíficos Efectivamente El planeta de los Yardat Y todos los Yardat Fueron exterminados Y otra orden Es que nadie puede Se da teletransportación Está prohibido O sea No se puede Se hace una técnica Y es más Acá El dios de la destrucción De este universo Se interfirió Hizo su trabajo Como debía Y los hicieron mierda A todos Porque se dictaminó Que solamente Un dios puede ser Omnipresente O sea Que eso de teletransportarte No O sea No No Excede tus capacidades Como mortal No está bien Bueno Por algún motivo Que no entienden El tipo puede hacerlo Y eso Está muy broken Está demasiado broken Goku y Vegeta No existen acá Ese es el punto No están Entonces nada Básicamente Está todo muy broken Y mierdas Y aparte Lo empiezan acá A trompar Le dan una Una trompada gitana Demasiado fuerte O sea Lo empiezan a hacer mierda Los empiezan a hacer mierda Pero aparte Si aparte mejoran mucho Su control de aquí Pero no es suficiente Pero lo empiezan acá A trompadas Pero a una Una trompada gitana Muy fuerte Y nada O sea Le rompen el ojete Aparte Tienes que entender Que ese tipo Tiene la teletransportación Tan bien hecha Que no tiene que hacer Ninguna cosa Ni nada Se puede teletransportar Solamente con pensar A menos a cortas distancias Y eso está muy fuerte Está muy fuerte No sé nada No me leí El fanfic de un mundo Sin Goku Esto que estoy haciendo yo Es como en el año 1500 O 1600 El calendario dragón O sea Goku no existe Porque Goku está muerto Nada más O sea ya está Nos desligamos De todo el tema viejo Hay referencias Pero bueno Bueno Nada En una parte A la A la A la coprotagonista Básicamente Se queda sin energía Y después de eso El man le rompe el cuello O sea El tipo este La mata Y el prota lo ve Y el prota Se super ultra Mega Hiper cuádruple Hijo de tu puta madre Enoja No A todo esto El general que controla el prota Todavía está vivo Está en el campo de pelea O sea está todavía ahí tranca Entonces el prota se levanta Ok Ya está Tiene todo el pecho sangrado Está hecho mierda Eh Y no No se transforma De vuelta Super Saiyajin Pero su transformación Adquiere todavía más Como que Va a un siguiente paso De perfección Porque ahora los pelos Se erizan todavía más Están parados perfectamente El aura El aura es completamente dorada Los ojos se le ponen Turquesas a la perfección Y hay cierto resplandor dorado También en el pelo ¿No? Es como una cosa más perfeccionada De antes De hecho El general se asusta O sea Está ahí como No puede ser Ok Eh Y el prota Y el tipo se intenta Teletransportar Pero el prota Tiene una capacidad De reacción tan rápida Ok Que agarra Lo frena Lo frena con dos dedos Literalmente Es así Desde atrás Cuando le quiere pegar No contento Con solo frenarlo Cuando le transportas Otra vez Para zafarse Lo agarra de la mano Le pone una palma En la mano Le empieza a aplicar Un montón de presión Con ki O sea Literalmente Imagínate Una onda Fuertísima de energía Te está agarrando ¿No? Te está haciendo mierda Pero es como Una presión Súper ultra fuerte Como si la gravedad En sí misma Te estuviera pegando Ok Te hacen así Con la mano Y te empiezan a tirar Un montón de fuerza Literalmente Toda la ropa Se le empieza a rasgar Los tendones De los brazos Del coso Estás como que Todo hecho mierda Así Así de fuerte Ok Y básicamente Ya el mercenario Está como que Desecho O sea Todavía está vivo Pero ya no puede hacer nada Y de pronto Lo agarra en el cuello Lo empieza a levantar O sea Lo tiene así Y en general Le dice que se detenga Que lo tienen que interrogar Que no siga Que pare Pero de pronto Ya no está escuchando razones Ni nada Y lo último que ve Es como que se le escucha Que se le tuerce el cuello Y lo mata también Y nada Elipsis Bueno Estamos en una prisión El prota El prota está Literalmente encadenado O sea No puede hacer una mierda Aparte la prisión Tiene una tecnología Que hace que limite Su prima Trata de suprimir el ki Y demás O tiene como sedantes Por todos lados Para que O sea La apunta en con sedantes Para que no pueda hacer nada Si intenta Y ahí Y en general está discutiendo ¿No? En la prisión ¿No? Un momento Poner a la chica Sí La mataron Bueno Cuestión Cuestión El prota está en una prisión Y en general está discutiendo Acá hay una charla muy rara Muy rara Que ustedes no entienden ¿No? Están discutiendo Que no saben Los motivos del mercenario Y Y Al general le preguntan ¿Qué van a hacer con el chico? ¿No? ¿Qué van a hacer con él? Con el prota ¿No? Porque Es un peligro Es un peligro Y él sabe Y él sabe por qué Bueno nada Acá el general dice que Puede ser Pero todavía lo necesitan Como recurso Más que nunca Porque es la única cosa Que tienen Así que de momento Van a tener que seguir Van a tener que seguir Trabajando juntos Porque otra cosa No pueden hacer Eh Nada Cuestión Sigue Sigue todo esto Y al prota Le dice que Van a seguir Pero que si es algo raro Lo van a matar O sea que no No se haga el boludo Eh Y el prota El prota agarra Le pregunta Si acaso el tema De la Dragon Ball No es una Especie de maldición ¿No? Porque desde que la encontraron Nos dejaron de pasar Cosas malas Eh Y todo eso Y de hecho Acá en general Trata de tener una charla Empática con él Y si se dice que Hay historias de como Las Dragon Balls Traen desgracia ¿No? Traen infortunio A quien las posea ¿No? Como todos Una pedazo de mierda Y hablan del asunto Y demás Y todo eso ¿No? Eh Pero bueno Sigue la historia todavía ¿No? Sigue el tema Y bueno Ahora si van a ir Al imperio de Col Van a ir al imperio de Col Para En el camino ¿No? Van a entregar eso Eh Y están por llegar A lo que es Eh A lo que es el imperio De Col Ok Están por llegar A lo que es el imperio de Col Eh Y los intercede Una nave Imperial De justamente El imperio de Col Y les dice Ey Sabemos que tienen La Dragon Ball Eh Entréguenla Ok Y ya está Se asole todo Y acá de prota Hay cosas que no le cierran Le parecen cosas Muy Le parecen Demasiadas cosas raras Y hay una Hay una charla Tienes que pasar Que es una charla diplomática Entre Entre el general Y todo eso Y un tipo de la saga Un tipo de la raza de Freezer ¿No? Y empiezan a hablar Y empiezan a hablar Y otras mierdas más Vamos a la temporada De esta huella Sí Están hablando ahí De más de todo eso ¿No? Y Y tal Y acá Por ciertos diálogos De frases El prota agarra Y en un momento Le pregunta Ustedes contrataron al mercenario ¿No? Y No hay un silencio Y después Y después Arrena hace otra pregunta De hecho ¿Siquiera le robaron La esfera del dragón? Y nada Hay una típica frase De que es demasiado listo Para lo que les conviene Y todos los soldados De este De esta tropa de Kohl Empiezan a apuntarles a todos O sea Con armas de ki Y el ejército acá Están Están Tienen en la idea Que están diezmados En este momento O sea Son como Treinta o cuarenta Y el único tipo fuerte Que tienen O sea Mamado Es el general Que está más o menos Que no puede hacer mucho Y el prota ¿No? Entonces nada Bueno básicamente Las intenciones Del imperio de Kohl Era básicamente Diezmar Las fuerzas De otros De otros De otros planetas Para bueno Mantener un cierto control Y generar un conflicto Que no existía Pero bueno Nada Eso es claro Los van a matar Porque You know No los pueden dejar vivos O sea Les van a quitar la fero Y los van a matar simplemente Otro giro argumental Inesperado Es el general El prota agarra Se recalienta Y empiezan a pelear Durante esta pelea El prota finalmente Finalmente O sea Cuando están por hacer mierda Todos Conocía la transformación Real del Super Saiyajin O sea Se les pone todo el pelo Dorado de verdad Está todo mamado En nivel Jesucristo Quiere una pelea De puta madre Y mata Mata al tipo De 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 la raza de Kohl Lo hace mierda En un combate Poético ¿No? Poético Increíble Lo hace mierda O sea Le rompe Le rompe el orto O sea Lo destruye Lo detona Y tenés que bajar Una escena Donde el tipo Tiene la esfera del dragón En la mano O sea Ya no tiene nada En el pecho Y tal Está todo herido Pero está transformado Ahí Y más Está en una Está en una nave Espacial Con todos Escombros Por todos lados Hay un montón De soldados Muertos El tipo Está ahí Y Y nada Y parece que Todo está bien El prota Mira la fe El dragón Y la pieza La pieza La pieza Presionar con fuerza Porque la va a romper ¿No? O sea La quiere romper Y todo el mundo Y todos los tipos Le dicen que se detenga Que no lo haga Que no pueden romperla Porque si la rompe Van a hacer mierda Todo Y le empiezan a apuntar Todos con pistolas ¿No? Por cierto Todos los soldados Del ejército El ejército humano Que son También en medios Están todos asustados Están asustados Los miren con cierta admiración Pero están muy asustados O sea Recuerden que acá El Super Saiyajin Había aparecido literalmente siglos Están todos ahí Como muy diciendo Tengo miedo El prota agarra Y se calma No rompe la esfera del dragón Acá se rompe la esfera del dragón Básicamente El jugo de esferas No sirve para nada O sea que se joden todos El prota se la tira al general Y nada Dragon Ball Super es poco Deja ahora escuchen O sea No no Porque todavía sigue 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 Yo quería algo poético Nada más Pero bueno Pero Una vez que la devuelve El prota se da cuenta Que no lo están dejando De apuntar Con las pistolas de aquí Ni con absolutamente nada Y le pregunta ¿Qué está pasando? Si literalmente Acaba de salvar a Es una Claro Acá en Frista Es una Acá que hay alguien Ya sabe ¿Cuál es una referencia? No es algo que hay En el centro de eso Desgraciadamente El concepto De los emperadores del espacio Es una raza Así que nada El prota El prota les pregunta ¿Qué está pasando? Y acá le hacen una pregunta En general Le hacen una pregunta Muy inteligente Que también nos habían dicho antes Y le dicen ¿No te parece Curioso Que si los genes De los Saiyajins Se potencian Con el paso Del tiempo No aceptemos En el ejército Hijos De gente Que participó acá Y aporta Le hace click La cabeza Y dice Mierda Bueno Básicamente Pasó lo siguiente Ser super Saiyajin Ser super Saiyajin En esta época De Dragon Ball Es ilegal No se puede Y potenciar Estos genes Es también ilegal ¿Por qué? Porque los Saiyajins Se han demostrado Con el paso del tiempo Que son potencialmente La raza más fuerte Del universo Si les hace suficiente tiempo Para hacerlo Entonces la población Está controlada Está muy controlada Está todo muy regulado Y no se puede De hecho Todo lo que era La familia de Goku La estripe de Goku Más cercana Te explican ahí Hay un super ultra Plot twist también Fue erradicada O sea Todos se pusieron En una campaña Para erradicarlos a todos Porque tenían Era un peligro O sea De hecho Acá había una charla Donde le dicen Que si le parece Que iban a permitir Que los genes Se extendieran Y le pregunta El protagonista Y le dice ¿Sabes lo peligroso Que sería Que tuvieras descendencia? ¿Te das cuenta De lo que significaría? Es como Uff F Entonces Nada O sea Viene haciendo Su trabajo correcto Eh Perdón El protagonista Se transformó Está recontra macizo Y bueno O sea Le dicen que se Le dicen Le dicen Que Que agarra Y Que se entregue ¿No? Que ya está Se acabó Que no lo haga más difícil Y el prota Y el prota El prota Escupe ¿No? En plan ahí Escupe sangre Porque ¿Te imaginas que el prota Peleó con un tipo Con un señor cola Ahí Lo hicieron el mierda O sea No estaba ahí Trancado O sea Estaba bien golpeado Escupe ¿No? O sea Hay sangre ¿No? Y dice que Llegados a este punto No tiene sentido Descender Sin luchar Y empiezan a atacarlos Entre todos Y el prota Hace un despliegue Donde empiezan a matar Un montón Pero claro Para la tira La mente va a apretar Más estamina Porque por alguna Está hecho mierda Y en un punto Donde ya quedan Como que 5 o 6 soldados Todos hechos 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 verga El prota Como que está ahí parado Transformado ¿No? Ok Se ha transformado todavía Pero no está haciendo nada Y en general Lo mira En general Está hecho mierda Y lo mira No puede ser Está muerto Y acá Se esparce una nueva leyenda Porque Él murió Pero quedó como Pero pese a haber muerte Que no debería Quedó como unos segundos Transformado todavía Y quedó de pie Y nada Simplemente murió así Murió de pie Y transformado O sea que Debería Por cómo funciona aquí Debería haberse Destransformado tal Y la historia Concluye con un epílogo Que se empezó a esparcir Un mito ¿No? De la nueva leyenda De Super Saiyajin Porque los soldados Que sobrevivieron Esparcieron eso Porque se quedaron Impresionados con la escena De como el espíritu De los Saiyajins Se agarró y perduró Unos segundos ahí Como lo pudieron ver Y básicamente Ahí termina Termina la historia Y básicamente En Super Saiyajin existe Sí Imagínate la escena De One Piece Pero con el universo Con el epílogo final De hecho En el epílogo Después de esto Se empieza a ravivar El mito otra vez Y toda la gente En la tierra Se pone a volver a entrenar Sí Si no tenía un federación No tenía sentido Se transformaron en uno Pero son fáciles Muy fáciles de crear Porque exactamente No, si hubo Si hubo delicioso Si hubo delicioso Pasó Pero you know Ustedes saben Lo que pasó después Pero me la refumé Me la refumé Es que La historia va La historia termina La historia termina Yendo de como Se reaviva La leyenda De Super Saiyajin En la nueva generación Y una cosa Que me gustaba En esta historia Es como vas viendo De como El prota va ganando Más poder Conforme la trama avanza Pero al más poder Gana Se va distanciando De todos Primero de su amiga Después pierde Sus compañeros de grupo Más adelante En la trama Se queda absolutamente solo Y ya la gente Incluso la gente De la tripulación Le tiene miedo En general Lo viene a sonar Como un monstruo Y ya cuando Consigue la transformación Final Y ya Se ha vuelto La leyenda De su nueva generación No hay ningún Reconocimiento Porque es una amenaza A nivel político Es una amenaza Para todos Y lo tienen que matar Y aunque él sepa Al final Que tienen razón O sea que Los motivos son lógicos No se quiere rendir Por simplemente honor Porque se halla Escupir a todos Los compañeros que tuvo Y demás Simplemente La escena final Es majestuosa Porque tiene una carga Emocional increíble Pero pese a que Lo mataran Ha trascendido tanto El momento de muerte Que tuvo El momento ahí Que ha inspirado A la nueva generación Que hay ahora De guerreros Para que crean De vuelta en esta leyenda Pese a que todos Lo daban como si fuera Un mito Que ya no está En la época actual Eres una bomba nuclear Guacho Pero en esta historia Hay un final feliz Porque la voluntad La voluntad del guerrero Trascendió A través de la muerte De hecho La escena final Donde él incluso Se mantiene transformado Unos segundos Pese a estar muerto Va de eso De como la voluntad De la raza Trascendió aún más De lo que pudo La lógica O la razón del resto Por querer frenarlos Gracias ¿Qué tenemos que darte Para que nos den más De estas historias Tiner No sigo Haciendo a ver Dos No Hacer ilustaciones Esto saldría muy caro Porque hay que hacer Diseños de personajes De todo Diseños de World 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 Y demás Los finales felices Los finales felices O esperanzadores No tienen que ser Siempre Con toda la gente Muerta Finales felices Y esperanzadores Para mí Son aquellos Que han dejado algo O sea, que no ha sido Todo por nada Creo que un final triste ¿Por qué no haces un podcast De historias randomes? Estoy haciendo un podcast De historias randomes ahora Creo que Creo que un final triste Es aquel Que básicamente Donde no Todo ha sido Absolutamente por nada Y acá no ha sido Absolutamente por nada O sea, ha habido un desemboca Al final con las cosas Puede no ser idóneo O puede ser agridulce Pero si lo ves Y lo necesitas en completo Es memorable Y eso es lo que importa No se puede ir El dual No le van a dejar ir Fue la que Que dibuja tu puerta No, man No hay dinero Véndeselo a Bandai Uh, sí Les va a meter Súper interesante Mi idea O sea Una cosa increíble Ya mismo, ¿no? Mañana me lo compran Lo sacan como Un manga ahí De la B-JAM Y es buenísimo ¿Te imaginás? Yo lo compraría Pero sí La reviví La reviví La reviví Estuve ahí No sé Bueno, tardó una hora En contarlo Y eso que Encontré acá, ¿no? Igual Posta revendería Esa historia En una película Es verdad Que es buenísimo Tiene de todo Y aparte Le da un nuevo tono Al universo de Dragon Ball Que es más que Proxima Aquí Hola No pasa nada Voy a dejar de grabar No No, no Estamos hablando de esto No, One Piece El problema es que No es una historia concreta Pero bueno La única historia de comida romántica Que se me ocurrió una vez Es sobre una tipa Super superficial Ahí Nivel de Jesucristo Y un man Que tiene sus hobbies Muy indies Y es muy Muy Prejuicioso Cree que está por encima Del resto De la gente en general O sea, como que Casi ya fácilmente A cualquiera Solamente por Por lo que cree que son O por cómo hablan En plan El típico chico retraído Pero que Es profundo Pero que no se asocia con los demás Y como ambos personajes Se terminan entrelazando Y tienen una Una relación Y se van dando cuenta De que en realidad Les hace bien Empaparse de la otra persona A conocer Y ese tipo de experiencias Y todo eso Eh Pero Pero bueno Al mismo tiempo Ciertos aspectos de la vida Del otro no le terminan de encajar Al final se vuelve un drama Pero no lo tengo Muy desarrollado La verdad Ahora se le va a hacer Bien Seiden No se sigue Seiden O sea Pero bueno Un concepto que tiene Mis historias Es un concepto que a mi me gusta ¿No? Es Es el camino del sacrificio Por el sacrificio real Y la perseverancia A mi me gusta que Si le das algo a alguien No sea porque si Y eso se partiza mucho En las cosas que hago Siempre que alguien gana algo Pierdo otra cosa En el camino O le ha costado mucho Llegar a donde A donde está O sea No ha podido hacerlo Porque si Claro Tenés formas más alegres O más trágicas De desenvolver eso Los finales felices Me gustan cuando se sienten merecidos El final de Fumetal Que mis brotherhood Me encanta Me parece genial No me gusta una mierda del 2003 No me gusta una mierda del 2003 Porque no se siente congruente Con lo que mostraba la serie No se siente justo Para los personajes No se siente justo Para el viaje que tienen No se siente algo Que me deje satisfecho A mi no me deja satisfecho El final de brotherhood Me deja muy satisfecho Pero bueno Lo que quería hacer Con la historia de Dragon Ball Una historia nueva Es que Empezás con un chico Que tiene problemas comunes Va a la escuela Tiene un bully No tiene Tiene un problema Su crisis Su primer problema Y su crisis Y lo que lo motiva A meterse En el primer arco De la historia Es que tiene problemas De dinero Y sin eso Su madre Bueno básicamente Va a arrepiar Tiene que hacer Todo lo posible Etcétera Entonces tratamos De hacer algo Esa que es en el mundo De Dragon Ball Algo muy mundano Algo que puede decir Un pobre pibe O sea Tiene a su amiga Tiene su vida De componerla Pero a raíz de esto De algo inocente De algo que Bueno básicamente Él no lo sabe Pero el prota A raíz de salvar a su madre Cimentó su propia muerte Que es lo que termina pasando Salva a su madre Tiene su victoria Y a cambio En una tragedia De eventos Muy larga Termina muriendo Toda esta historia Se desarrolla Aproximadamente En un año y medio Así que el prota Muere con 17 años Y pico Esa historia Exactamente La historia va escalando La historia pasa de Pasa de una historia Así típica de enero A ser un conflicto Político espacial A una aventura espacial A un conflicto De traiciones A una introspección Sobre quiénes son Quiénes somos Y por qué estamos acá Y qué mierda pasa con nosotros Y qué va a pasar después A básicamente El mito final Y lo que conlleva Traer el poder Y cómo la voluntad Persiste Pesa todo Y no puede La voluntad no puede No puede desaparecer A la barra no le hacen nada Recordad que los genes Hay alguien Solamente son un problema Si se transfieren Cuando alguien tiene Un poder de pelea fuerte O sea el problema Era el protagonista Pero el protagonista Ya había cultivado Su nivel de pelea Además a un nivel Súper fuerte El prota final Cuando se muere Está literalmente Ya como Goku Al final de la saga De Freezer O sea Si tiene un hijo Ese hijo va a ser Gohan Y bueno Se sigue entrenando Sus hijos van a ser más fuertes Y bueno No se puede No el prota no es mutante Lo que te enseña La serie Es que en realidad Dentro de cada Pese a que es muy difícil Actualmente Porque todos son como Guerreros Todos los Saiyajins Actuales Conocidos como Yajins Por la gente Espacial racista Son guerreros De clase baja De nacimiento Todos son guerreros De clase baja Hay algunos Que pueden tener Un nivel de pelea Pero todos son así No hay una stripper No hay una élite La élite fue Eliminada La población Está controlada Y demás Y se trata De no cultivar Un poder fuerte Entonces nada Todos tienen El potencial En sí De lograrlo Y por mera probabilidad Casualidad Decirle como quieras Todos en algún momento Podrían conseguirlo Por más difícil que sea Pero se evita Que potencia Saiyajin Se siga heredando Se capea eso Hay tanta Pensá que La sociedad Que existe ahora Con estos nuevos Saiyajin Es una sociedad Convencional Todos van a volar Todos O sea Todos tienen Un control de ki De base Pero como todos Lo tienen Es algo mundano Y realmente No son gente violenta Son gente humana Van a la escuela Por ejemplo Es como en el mundo De Goku no giro Donde mucha gente Tiene poderes Pero algunos tienen Poderes inútiles Y tampoco hacen nada Con eso La gente sabe volar Pero no tienen Un control de ki Tan interesante Una cosa que le dicen A la prota Es que probablemente Han mejorado Sus transformaciones Las ha podido mejorar Porque ha hecho algo Que generalmente No se recomienda Porque hay más matices Acá en la historia Que no comenté Porque no me daba tiempo En los entrenamientos Que te da el ejército Te recomiendan Entrenar lo que es El poder bruto Pero no la técnica ¿Y por qué no te recomiendan Entrenar la técnica? La técnica es una cosa Que recomendaba entrenar Gohan en sus libros Que es lo que Prota toma de base No te recomiendan Entrenar la técnica Porque a más entrenas La técnica Vas a interiorizar más el ki Y vas a manejar mejor tu ki Y a más manejes Y interiorices mejor tu ki O sea Interiorices tu poder mental Más fácil te va a hacer Desarrollar la transformación Entonces tratan de En lo posible A través de gadgets Gadgets que usan ki O otros sistemas De entrenamiento Que no vayan a eso Desligar a la gente De este camino Pero como Prota Desde el principio De la historia Tenía un estilo De entrenamiento Muy a la vieja usanza Muy a lo básico Muy a estas cosas Desligándose de todo El resto de cosas Fue el que Fue cultivando justamente Este camino Hasta el final De hecho en algunas partes Supongo que alguien falso Era full power O sea El tipo podía agarrar Y condensar Toda su obra Dentro de su cuerpo Lo cual ya era bastante peligroso Porque era como Che este man tiene Un montón de la obra Que da miedo Como cuidado Las formas de usarlo Son imposibles Ya nadie nace con cola Tengo que ir Nos vemos Cuídate Pero son medio pelotudo Los tipos Y los seallenses Hacen más fuertes Justamente O sea En el universo Muchas razas Y muchas sociedades De galaxias Y de imperios Están en contra de eso Y la población Está regulada Porque no puede haber Una raza Que literalmente Si a los saiyajins Los dejas sin descontrol Provencional Su nivel de pelea Sigue creciendo Sigue creciendo Y no para No para nunca de crecer Es incontrolable De hecho La tierra está Bajo mira Y amenaza constante De que si hay algo raro ahí Si descubren algo raro Si el super saiyajin Está vivo por algún momento Y encuentran una progría La van a destruir Automáticamente No lo van a permitir Que tiene sentido O sea En esta nueva historia De Dragon Ball En el universo de Dragon Ball Se nerfea Para que sea cohesivo No puede haber gente Por ahí Super ultramamada O sea No puede Literalmente no puede Exacto Busca a ver Estatus cubos De hecho El prota Justamente lo salva Y todos reconocen Le agradecen que lo salve Pero aún así Lo tienen que matar Porque si no Los matan Si él rompía La esfera del dragón O Si rompía La esfera del dragón La tierra cagaba Y aparte Que la tierra cagaba Desataba una guerra Espacial Entre todos Los imperios Que tenían Esferas del dragón Y si no la rompía Pero lo dejaban vivo La tierra igual explotaba Porque los libros De Gohan Enseñaron información Básica Y no esperaban No esperaron Que nadie Va a hacer Desentralamiento De esa información Y ya son De conocimiento público Los libros de Gohan Tenés que entender Que los libros de Gohan Son como una biblia De ki Ya no lo podés censurar Ni nada Están distribuidos Por todo el mundo Ok O sea No son algo Que puedas censurar No lo podrías De hecho sería raro Aparte Gohan Está puesto como un erudito O sea Es una figura pública Súper importante Y no lo podés hacer No podés hacer nada No podés ocultarlo De hecho La mejor forma de ocultarlo Es dejarlo a la vista De todos General igual es Lake Prota Igual de vos Si no me había dado cuenta Pero si Es como Ha servido a tu nación Ahora muere Y es como ¿Cómo? Imagínate censurar la biblia ¿Si? Lo peor es que El pilo Será súper triste Porque Nadie O sea También hay una voz De que sea Nadie supo Nadie jamás supo La historia Del tipo De protagonista Y demás Ni lo que hizo Por la tierra Ni por los demás Y todo eso Lo que hizo Incluso su nación O por su raza Pero su leyenda Perdura en todos ¿No? O sea Los rumores Los rumores Han sido posibles De tapar Y la nueva leyenda Del super saiyajin Ha nacido ¿No? Y ahí termino O sea La leyenda Del super saiyajin De esta nueva era Ha nacido Que bueno Hasta yo me emociono La puta madre Dios Dios Que soy buenísimo Que cuando me falopeo No hay quien me detenga El hecho De que pueda haber Niños de 10 años Para destruir El planeta Por error Es perfecto Exactamente No, no No te confundas O sea Al prota Otro punto Que tienes que tener Es que nunca vas a sentir Que el power creep Ha sido importante De hecho La historia Tenés que entender Que en el El macroverso De las cosas Ni siquiera Podría saber Podría teorizar Si no ha pasado Esto antes Que podría ser Perfectamente posible ¿Cuántos super saiyajins Habrán ocurrido A lo largo de estos siglos Que nadie conoce? No se sabe El único Que ha podido perdurar Ha sido él Al final ¿No? Pero ¿Cuántos Habrán suprimido? Porque un super saiyajin Es peligroso Si le das tiempo Si lo dejas Ahí en el tiempo En el gran orden De factores Existen un montón De seres En el universo Un montón de razas Que se ponen Se ponen en conjunto Y lo hacen mierda Tienen métodos Sistemas El universo Ahora de Dragon Ball Es mucho más politizado Tiene todo más sentido Mucho más control Exacto El prota Fue uno más No puedes hablar Pero lo que trascendió Él Lo que trascendió Todo esto Es que Su rumor vivió Su mito vivió Grande Exacto El sistema Uno Exactamente Al final Los malos Si quieres De esa forma O el status quo Ganó Pero al mismo tiempo De cierta forma Perdieron Dios más Pero que buena escena Porque Porque claro La escena final Es que me la imagino En mi cabeza Perdón Porque yo soy como Yo conmigo mismo Soy como leyendo una novela No sé si les pasa Pero yo sí Es que me imagino El prota todo hecho mierda Y que está ahí peleando Con una música toda triste O sea Está haciendo mierda Toda esa trompada Si ves como se va Desgastando cada vez más Hasta que finalmente Que están casi todos muertos Pero él solamente Sigue de pie ahí Transformado Pero no se mueve Y le ve los ojos Hasta que te dicen Que se murió Y es como bueno Super buenísimo Otra cosa que me gustó De esto que me lo fumé Era bastante Es que No No plantear El prota como un tipo Ah soy súper bueno Literalmente El prota al final No acepta que lo maten Se empieza a matar A gente Gente buena No A gente que no hizo nada Compañeros de nylon Empieza a hacer mierda A la tripulación Que podía hacer mierda Porque lo querían matar Eso también Es como Oh el prota Se va No No Esa El prota al final No es Recordar que el prota al final No es una persona buena Mató a En el tramo final De la historia Mató a justamente Gente inocente Así que no va a irse al cielo Ni nada Literalmente se muere Cargándose A cuanta gente pueda De su tripulación No porque sepa que No porque No porque sepa que Que esté bien Porque sabe que está mal Sino porque No hay dignidad En que se deje matar Sin más No tengo dinero Tiempo Ni dinero Tengo que terminar Lo de Tri Imagínate Una parte tendría que Ponerme a escribir demasiado Esto es muy largo Bueno El asesinato en sí Mercurión es Un nuevo pecado Pero si La re viví Me re drogué No se que No se que me paso Imagínate Lo que se me va a ocurrir Mañana Cuando vaya a caminar Otra vez También No se que Monólogo habría Al final No se algo del estilo Bueno No estás procrastinando En otros proyectos Estoy haciendo otras cosas O mejor dicho Estoy haciendo otras cosas Y le pondría Dragon Ball Adventure Es bueno Dragon Ball Adventure No 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 Dragon Ball Adventure No Dragon Ball Adventure Dragon Ball ZX Listo Eh Te gustó ZX Bueno Lo robé de Megaman Nos vemos Cuidate Ojo Dragon Ball 3 Patricio No ZX Me gusta Tendrá Como el físico Nada Vos tranquilo No Le va a pasar Al Vaito Rosaleta A mi por qué me llevas Esta semana Dragon Ball Tamers Dios mío Dios mío Ah ZX me gusta Es simple Continuista ¿Qué fue tu paquete No hablamos de eso No en general Es bueno Si pones un hombre corto Si puedes En la medida de lo posible No se lo ponen con buenos nombres El Maestro Es inmortal por edad No es inmortal por peleas Y no están No están No hacen nada Los dioses De hecho No deberían Técnicamente Intermeterse en asuntos Que los exceden No sé qué tenga que ver con ellos No le voy a pasar el nombre De la bolsa Afortunadamente no Dragon Ball Legend Tiene sentido Pero suena muy You know Brew Me Muy genérico No me dice nada Si fuera una película Si podrías ponerle Una Si fuera una película Le podrías poner algún nombre Como Dragon Ball De Last Legend O algo así No sé cómo era tan rápido El guy you mall Usaba todos los días Todo el tiempo Logan En vez de sonar Hurt En el trailer Pero Pero bueno Ese es el nivel De mis fumadas Más grandes O sea Fumadas complejas Acá está muy desarrollada Tengo que decir Mi fumada más grande Es como de ese estilo Pero mucho 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 Más largo Creo que tardaría Como dos horas y media En contarlo todo Bueno gente Me voy a gastar todo mi dinero En hacer esto Para que tenga después 40 mil vivos nada más Yo sé que Ahora solamente necesito Hacer como 40 mil diseños De personajes Y ya lo tengo Adelante Entonces para que vuelva En el tiempo Le paso un video De esto A mi show del pasado Cuando estaba haciendo Lo de KK Sensen Y le digo Hace esto Y me voy La sala de Blackstone Rentable Salió bien O sea No me hizo rico Ni nada Pero salió bien La reviví La reviví Scooby Bueno Me voy a ir Creo ya No sé Si quieran hablar de algo Y Ah Por ejemplo Que ya sé yo Que ha salido rentable Alice de Alpha El arreglando De Black Salió bien El arreglando De Tri Tuvo La primera parte Un poco tibia Pero la segunda parte Ha salido bien Dentro de todo No a nivel de views Pero a nivel económico Se mantuvo Así que chido Entre todos proyectos Que puede concretar El único que salió mal En plan De cosas que hayan Tenido una gran inversión De dinero Y tal Ha sido KK Sensen Ese salió muy mal Muy mal Muy mal ¿Qué te pareció Nuevo Eldar Niko? Quiero jugar No, no tengo La silla de gamer Tengo la Ah, Dios mío Tengo la silla Justo me levanté Un poco y me dolió Tengo la silla Esta de porquería Y la voy a tener Mucho más tiempo No, no tengo Basta el plata En un juego Que todavía no va a salir Hasta febrero Como chingas Bueno Me retiro Si haces un lore De Roboldi Pero Seiden No entendí la pregunta Antes de retirarme Voy a responder esto Y después Si me retiro Llegué justo XD Bueno Ahora sí Adiós Altyaz